...una nueva ponencia, vamos a escuchar la exposición de dos proyectos que están desarrollando la Intendencia de Montevideo. El proyecto Parque Rodó, una aplicación de Internet de las Cosas en estatuas y monumentos, y el proyecto Observatorio Ambiental, Inteligencia para la Calidad de Vida. Exacto, sobre esta Montevideo de un futuro inmediato, podríamos decir, recibimos Pablo Chavarría, que es gerente de la unidad técnica de alumbrado público de la Intendencia de Montevideo, y Andrea de Nigris, que es directora de unidad de calidad de aire también de la Intendencia. Muy bienvenidos, muchas gracias. Bueno, buenos días. Les agradezco la presencia en este tercer encuentro de Ciudades Inteligentes. A quienes están en sala, a quienes nos están siguiendo por la transmisión de TV Ciudad o a través del streaming de video que está a través de Internet. En estos tres encuentros hay un tema que se ha conversado varias veces, que es Internet de las Cosas. De hecho, hoy de mañana, a su rato, Jodal indicaba como una de las tecnologías que está allá en la curva de despegue. Y, bueno, Internet de las Cosas se trata de dispositivos inteligentes, como los celulares que tenemos hoy en día, o sensores o actuadores, dispositivos que son capaces de correr programitas, tienen cierta inteligencia, y que a través de su comunicación, por redes de comunicación a sistemas centrales, permiten una serie de aplicaciones. Digo mucho este, así que me tengo que controlar. Cuando se intenta mostrar cómo incide Internet de las Cosas en la vida cotidiana, hay un par de ejemplos que se repiten. Uno es el de La heladera me habla. No sé por qué es un clásico, ya lo he visto en otras presentaciones, La heladera me habla, se trata de que la heladera me va a avisar cuando está vacía y va a hacer el llamado al supermercado, ese tipo de aplicaciones, que no han prendido mucho. Otro tipo de ejemplos que se usan es el de los sensores de humedad y GPS en los tractores y en las cosechadoras, y cómo eso ayudaría en la producción agrícola a manejarse solo en las máquinas. Son ejemplos de aplicaciones en comercio o en la producción. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver más con otra aplicación, otro acercamiento hacia Internet de las Cosas, que es cómo puede incidir en el disfrute del ocio, en el cuidado de la salud, en el disfrute del espacio público o en la promoción de la cultura. Y para eso nos acompañan Pablo Echavarría y Andrea de Nígris. Pablo Echavarría es gerente de la unidad técnica de alumbrado público. Andrea es directora de la unidad de calidad de aire. Y nos van a contar dos ejemplos de cosas que está llevando adelante la Intendencia con esta visión de Internet de las Cosas. Pablo en particular nos va a contar una aplicación de Internet de las Cosas y de tecnologías de ciudades inteligentes que tienen que ver con monumentos y espacio público. ¿No es verdad, Pablo? Adelante entonces, Pablo. Buenos días para todos. Ah, con el trófono. No sacamos esto. Ah, estoy saliendo yo ahora. Yo ahora salgo por acá. Vamos a trabajar en dúo. ¿Cómo me pasa? Ay, un dúo cómico. Qué momento. El proyecto de referencia que vamos a ver hoy es parte de un plan maestro de iluminación que tiene la Intendencia para todo el Departamento de Montevideo. Nosotros empezamos con el plan maestro de la Ciudad Vieja, donde de alguna manera sustituimos los colgantes tradicionales por colgantes con tecnología LED, que están controlados, monitoreados y monitoreados a distancia, donde se hicieron varias pruebas. Y también se hizo la iluminación de una cantidad de puntos notables en la Ciudad Vieja, como ser la Puerta de la Ciudadela, la Peternal Sarandí, la Torre del Correo, el barómetro urbano en el edificio de la aduana. Y se está trabajando actualmente en la catedral. También se hizo el plan maestro, o se está haciendo el plan maestro del 18 de julio. Ustedes lo pueden ver cuando salgan de aquí del palacio municipal. Y van a ver que cambió la estructura de la iluminación, donde también son luminarias con tecnología LED y que se pueden controlar a distancia. Parte de este plan también incluye la sustitución de 70.000 luminarias convencionales por luminarias de tecnología LED, las cuales también llevan un sistema de control asociado, donde se pueden monitorear parámetros eléctricos, funcionamiento y se puede controlar aeronófilos y la dimerización. Y ahora estamos en un plan también de recambio de avenidas y espacios públicos. Y es aquí donde entra el proyecto del Parque Rodó. Este proyecto de acondicionamiento lumínico del Parque Rodó, se enmarca, digo, la zona de actuación, si ustedes lo pueden ver ahí, es entre Sarmiento, Rey Reycín, Gonzalo Ramírez, Pablo de María y la Rambla. Ese es el tramo que nosotros vamos a trabajar. No vamos a trabajar ni para el lado donde está Defensor Sporting, ni para el lado donde están los juegos del Parque Rodó o las canteras. O sea, el tramo es el parque, vamos a decir, convencional. Bueno, algunos aspectos destacados. Nosotros con una empresa de opinión pública hicimos un estudio, un análisis social, en el cual se estima que el 50% de los adultos de Montevideo han visitado el parque. Quien visita con más frecuencia el parque son jóvenes y jóvenes adultos, o sea, jóvenes con un poco más de edad, de un nivel social alto y que viven cerca del parque. La tarde es el momento donde tiene mayores visitantes y el nivel de satisfacción de la gente que visita el parque y de todos los segmentos es un 76%. El 54% de la gente dice que la zona viene mejorando en estos últimos 3 años y menos del 10 que ha empeorado. ¿Cuáles son los requisitos del proyecto? Nosotros en este proyecto siguen los lineamientos del PMI y los requisitos son acondicionar la iluminación del parque con tecnología LED en el marco del plan maestro de alumbrado público, que recién les mencionaba, y de ciudades inteligentes, incorporando elementos interactivos y fortaleciendo las diferentes actividades existentes y propuestas. ¿Y por qué digo propuestas? Porque vamos a seguir con este estudio, hay una licitación que se hará en estos días, para saber qué es lo que hace la gente en el parque y qué es lo que quiere hacer. La idea es que este proyecto se haga en el plazo de este año y con un costo menor a unos 30 millones de pesos. La próxima. Ah, viste. Te gané, la puse primero. Bien, los objetivos. Bueno, la idea es la adecuación del parque, es incorporar nuevas tecnologías, generar relaciones sociales y culturales, extender el uso de la tecnología de los hogares hacia el parque. Esto de alguna manera también es, le diría que es un objetivo personal, porque todos los días veo a mis hijos con los móviles y la tablet en su casa, y la idea es que puedan ir al parque a disfrutarlo de otra manera. Promover cultura para una sociedad inteligente e integrada, conocer y promover el patrimonio cultural, y generar un soporte físico, calidad y seguro para el ocio, e integrar distintos espacios de recreación como lo vamos a ver. Bueno, una breve descripción del proyecto, consiste en ordenar el parque con tipologías distintas de luz, ya dijimos con tecnología LED y con gestión inteligente, o sea, se va a tratar de repetir lo que se hizo para la ciudad vieja con la iluminación del parque, buscando distintos niveles de iluminación y tonalidades de luz. Ustedes saben que la luz puede ser fría, neutra o cálida, y esas tonalidades se van a usar en distintas zonas del parque, como yo les voy a mostrar. Además, en el parque se encuentran una cantidad de obras culturales y puntos relevantes, donde también se propone iluminarlos y que los visitantes interactúen con ellos. Vamos a hacer una pequeña descripción de todos estos puntos. El proyecto se financia con recursos propios y cuenta con dos etapas, una del proyecto ejecutivo y otra de la ejecución de obra, y más adelante les voy a decir en qué estamos, cuál es el avance que tenemos, y para esta primera etapa pensamos terminar el 31 de diciembre de este año. Dentro del trabajo del PMI de los proyectos, hay dos entregables que son los fundamentales, que es el proyecto lumínico, que incluye la zonificación y la búsqueda de la solución lumínica, y el sistema inteligente, definiendo los componentes y guionados para cada una de estas esculturas. Perdón, me fui. El reconocimiento del parque, o sea, esto es un esquema gráfico de lo que es el parque, tenemos el Rey Reisin en la parte inferior y estaría el río La Plata en la parte superior, se detectan dos zonas, una zona central y dos zonas periféricas, la zona central es la más antigua, con un diseño tradicional, donde hay sendas, está el lago y las islas, y después las zonas más periféricas, donde hay inclusive menos arbolado, donde es más renovadora, donde se encuentra la calle de Andalucía, la fotogalería, hay dos fuentes. Del lado del este, ahí tenemos el monumento a Rodoy, el monumento a Florencio Sánchez, y está la avenida Sarmiento. Las soluciones lumínicas son para los senderos y para las vías peatonales. Y después una segunda solución, que es el concepto de luz de luna, la idea es una iluminación general de seguridad bastante amplia, como vamos a ver ahora en las luminarias elegidas. Hay dos tipos de medidas en esta solución lumínica, una pasiva, donde se sustituyen las fuentes de luz, donde se incorporan nuevas fuentes de luz con tecnología LED, se reduce la potencia instalada y se aumentan las horas de vida. Por supuesto que mejorando la distribución lumínica en cada uno de los lugares. Y las activas, bueno, se estabilizan, hay equipos electrónicos para mejorar, para manejar esta fuente de luz, y hay telegestión y monitorización de consumo, y dimerización y control de cada una de estas luminarias. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es una de las luminarias que se eligió para las sendas, de la parte tradicional, es una luminaria con tecnología LED, con luz fría, con una buena distribución, donde ilumina el sendero, y además la trama verde que va a conjunto cerca del sendero, vamos a decir. Tenemos acá la otra luminaria, que son luminarias que iluminarían la trama vial que cruza el parque, Rodríguez y la otra calle que está por el costado ahí en Erray-Reising, y que además la idea es generar un circuito aeróbico de borde, en el cual estaría iluminado en forma conjunta por la luminaria vial y la aeróbica, independiente con la L02, que está marcada ahí. La próxima. Esto sería el concepto de luz de luna, una iluminación general para el parque, y vamos a ver la próxima diapositiva donde se ubican cada una de estas luminarias. Las L03 en los bordes, la L02 coronando un circuito aeróbico que rodea todo lo que es el parque tradicional y las L01 en las sendas del parque. Bueno, a todo esto nosotros incorporamos lo que es el sistema inteligente o la idea de parque aumentado o parque inteligente, definiendo los siguientes componentes. La información del parque, el parque hay unas 14, 15 esculturas o obras donde vamos a poner información del personaje, del escultor y de su obra. Y en esta primera etapa vamos a trabajar en cuatro monumentos, el monumento a Rodol, el de Florencio Sánchez, el de Pabellón de la Música, el de Guillermo Hotel y el Castillito. En esos lugares se va a incorporar el color en algunos de ellos, y también se va a incorporar el color en las islas. Ese parque ampliado, la idea es que el visitante ingrese al parque y sea detectado por un conjunto de beacons perimetrales que activan una aplicación. En esa aplicación sale información del parque o que el visitante pueda bajar la aplicación en el parque porque la idea es que va a haber wifi en el mismo. Y entonces, de alguna manera, en la aplicación se genera información general del parque, como ejemplo, puede decir, como está expresado en el celular, el parque Rodol es una postal urbana que plasma los sueños e ideales acerca de la identidad nacional en las primeras décadas del siglo XX. Un selecto repertorio de poetas, escritores, pensadores nacionales, personajes mitológicos de la antigüedad greco-latina y el testimonio de colectivos inmigrantes motivan las esculturas. El parque Recrea, el ideal de la ciudad letrada, es una naturaleza arbolada habitada por monumentos inspiradores. Vamos a la próxima. Y ahí pueden ver los monumentos o esculturas u obras que hay en el parque, que también es parte de esa aplicación donde puede aparecer una reseña histórica de cómo era Montevideo en el 900 y además un plano con la ubicación de todas estas obras que hace mención a la característica del parque. Entonces, ahí ustedes pueden ver personajes vinculados a lo que hablamos recién. Está Neptuno, está Blixen, el monumento a Eisten, Confucio, el monumento a Rodó, la fuente de los atletas, el monumento a Rux, los tejedores de Rochedal, la fuente de Lesurs. Bueno, eso complementa una cantidad de monumentos en un mapa que sale en la aplicación que de alguna manera nos aparece cuando nosotros ingresamos al parque. Ese parque ha empleado a medida que vamos transitando y mediante vicos instalados en cada obra, se desencadena una aplicación donde permite el ingreso a la vida y obra del personaje, por ejemplo, en este caso Rodó, permite el ingreso y la vida y obra del escultor, en el caso del monumento a Rodó Belloni, vincula al escultor con la obra, por qué y qué es lo que quiso expresar y cómo lo construyó. Y después, en horario diurno, la aplicación puede tener componentes de realidad aumentada, también lo podría hacer en horario nocturno y en horario nocturno también podría haber un juego de luces, como podemos ver en la próxima, lo que tiene que ver con la realidad aumentada, donde uno podría llegar a enfocar el monumento y de alguna manera indicar mirando jugar un niño, para ahora no me saques, mirando jugar un niño, lo de los seis peregrinos, la despedida de Georgia y en nocturno, con un relato asociado, se podría ir enfocando cada uno de los elementos de ese monumento. Vamos a la próxima. La idea es que todas estas aplicaciones sean universalmente accesibles, o sea, por ejemplo, para personas que tengan dificultad auditiva o visual, que el lenguaje sea en español, portugués, inglés y de señas y este proyecto del Parque Roo 12, un proyecto sostenible integralmente, donde la gestión y los protocolos de alguna manera utilicen estas herramientas tecnológicas que están instaladas. Antes de... Sí, les quería comentar un poco en qué estamos, de alguna manera se está realizando el proceso de compra de todas las luminarias que conforman el parque. También está en proceso de compra, creo que hoy se abría una de las licitaciones de luminarias del parque. También está en proceso de compra la mano de obra. Se confeccionaron todos los contenidos para las aplicaciones en el parque. Se está trabajando con la Escuela de Bellas Artes con el tema de las esculturas para que de alguna manera tengamos la forma en que se hicieron las esculturas y poder contestarnos algunos de los puntos que estuvimos hablando recién. Y estamos próximamente por armar el pliego de condiciones para generar estas aplicaciones dentro del parque. Ahí, como recién estamos armando el pliego, bueno, de alguna manera bienvenidos sean todos los aportes que nos puedan hacer desde lo privado. Está trabajando un equipo de trabajo de la Intendencia formado por el Departamento de Desarrollo Urbano, el Servicio de Obras, el Departamento de Cultura con la gente de museos, tecnología para ayudas inteligentes, Secretaría de la Gestión Social para la Discapacidad, la Gestión de Calidad y Sostenibilidad, la División de Información y Comunicación, el Centro de Fotografía y la Secretaría de Educación Física para el Deporte y Recreación con todo el tema este del circuito aeróbico. Y externos, el arquitecto Juan Carlos Fabra con los temas de iluminación, Sani Estudio con Genoveva Pérez y la redacción de contenidos y la Escuela de Bellas Artes con todo el apoyo en lo que tiene que ver con las esculturas del parque. La próxima. Terminé. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Me quedé con ganas de ir al parque Rodó, te aviso. ¿Viste? Muchas gracias, Pablo. Y ese comentario que hizo Pablo de que recibimos propuestas, quiero aprovechar para señalarles que afuera en el hall están armados lugares para poder conversar. La idea es propuestas, consultas que tengan, utilicen ese espacio. Andrea ya me dijo también que va a estar disponible, me dijo, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, 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 estoy disponible. Para seguir conversando. A los montevideanos nos gusta disfrutar de nuestros parques, disfrutar el aire libre de la Rambla, por ejemplo, o el sol en las playas y de ese aire y de esa calidad de vida que nos va a hablar Andrea entonces. Y de una buena calidad del aire ya que estamos. Ahí está. Bueno, ya me presentaron y todo. Vengo a hablar un poco de el camino, porque todavía no tenemos un producto para presentar. pero lo que sí tenemos es un lindo y largo camino para contarles lo que ha pasado y como vengo de otro palo y tengo que empezar por la historia, les quiero contar que no todo el mundo sabe que Montevideo tiene una red de monitoreo de calidad de aire, que si bien empezamos a medir calidad del aire allá por el año 68, no podemos decir que tenemos una red de monitoreo de calidad de aire hasta el año 2005, que es bastante largo. Estamos en 12 años ya de medir constantemente en forma sistemática y consistente lo que es la calidad del aire de Montevideo. Ahora, ¿cómo medíamos en el 2005? Esta era nuestra humilde red en el 2005. Son equipos que trabajan en forma manual. El operador tenía que ir hasta la estación, llevar sus filtros o llevar los frascos que se pueden ver ahí. El filtro se expone 24 horas, luego hay que ir a buscarlo, traerlo al laboratorio, estar 24 horas de estabilización para quitarle la humedad, luego se pesa, luego se hace el informe y luego se publica. Y eso lo hacíamos desde la unidad calidad de aire, pero se imaginarán que eso lleva más o menos 72 horas entre que lo fuimos a poner y que tenemos un resultado. ¿Qué sucedía? Que cuando alguien nos preguntaba cómo estuvo la calidad del aire ayer, nosotros teníamos que contestar y yo qué sé, esperé a la semana que viene que capaz que te puedo decir cómo estuvo la calidad del aire ayer. Entonces, a la hora de tomar una decisión sobre cómo está nuestra situación en el momento era absolutamente imposible. Como Montevideo históricamente ha tenido buena o relativamente buena calidad del aire, no era significativo, no era muy importante, hasta que en realidad aparecieron dos eventos que nos marcaron. Uno de ellos fue, ustedes si hacen memoria se acordarán, unos incendios que hubo en el delta del Paraná en Argentina que tuvieron todo el territorio nacional durante tres días llenos de humo. Y ahí todos a golpearle la puerta a la unidad calidad del aire. ¿Cómo está la calidad del aire hoy? Y nosotros teníamos que contestar no tengo ni idea porque como ayer no medí, no lo sé. Y como los equipos que tengo no me sirven para medir esto, tampoco lo sé. Los otros eventos que fueron muy significativos y los ponemos especialmente porque fueron como espectaculares, fueron los volcanes que los amigos chilenos nos dedicaron en tres años, en el 2007, en el 2011 y en el 2013. El peor fue el del 2011 porque llegaron a depositarse cenizas y fue como casi que un escándalo. Y además duró desde junio a septiembre. Ahí también, ¿cómo está la calidad de aire ayer? Esperá que la semana que viene te digo cómo está. Las cenizas esas que ven acá en el final que las ponemos siempre porque nos encanta esa foto, son cenizas que recogimos y miramos en el microscopio y ahí pudimos recién determinar qué eran cenizas. Hasta ese momento era material particulado que aumentó y nada más. Bueno, la cuestión es que una vez que tuvimos estos eventos se hizo evidente, se hizo evidente la necesidad de contar con medidas continuas de calidad de aire y ahí apareció nuestro primer hijito que es un equipo que mide calidad de aire en forma continua cada dos minutos, el otro medía 24 horas continuas cada seis días, miren qué salto cuántico que fue eso, ¿no? Desde 2005 al 2014 pasamos de medir 24 horas cada seis días a medir cada dos minutos todos los días y pero tenía un problema, el equipo era capaz de conectarse automáticamente para que nosotros lo conectáramos en línea, nosotros no. Entonces, ese equipo funcionaba precioso, capturaba la información en una tarjeta y nosotros íbamos hasta la estación de vuelta con una tarjeta, por suerte teníamos una tarjeta de repuesto, sacábamos la tarjeta SIM, poníamos la otra tarjeta SIM traíamos al laboratorio y ahí bajábamos los datos y analizábamos. La sensación, miren, era como tener un jet manejado por carro de caballos, ¿está? Íbamos con el carrito. Ya para el 2015, además de los equipos manuales, trajimos otra estación, esa otra también, además de materia particular, nos permite medir gases igual funcionando offline. Venía otra más en camino, seguía operando de la misma manera y ahí sucedió el milagro, el milagro por el cual yo estoy aquí. En el año 2016, en el marco de un programa que estaba funcionando para otra cosa, nos invitaron a participar de un piloto para integrar nuestras estaciones a una plataforma donde pudiéramos comunicarnos, en principio comunicarnos y después otras cosas más que vamos a ver. En realidad, nosotros ya estábamos trabajando con la gente de datos abiertos desde el gobierno anterior, porque como teníamos los equipos y teníamos sensores que podían medir en forma automática, ellos nos preguntaron si nos interesaba y nosotros a los gritos, sí, por supuesto, nos interesa, cuando quieran, hacemos lo que necesiten y entonces ya veníamos trabajando con ellos. Cuando apareció este piloto, en realidad, fue mucho más de lo que nosotros ambicionábamos en principio. Ustedes ven ahí que hay tres aspectos. El primero, que es muy importante, fue, perdón, antes que nada quiero aclarar que este piloto tuvo a Ciemsa CCI trabajando como contraparte privada, estaba la gente de Internet de las Cosas, la gente de las ciudades inteligentes y desarrollo ambiental. Y para los que no son de la institución, los que son de la institución ya se habrán imaginado cuál era la dificultad, pero los que no son de la institución, hay adentro de esta institución algunas barreras que son difíciles de romper. Yo pertenezco a un departamento que se llama Desarrollo Ambiental y la sola posibilidad de interaccionar con la gente de tecnología y la información era difícil. Hasta ese momento era una suerte de servicios. Yo necesito que ustedes me hagan a mí este servicio. A partir de este proyecto nosotros por lo menos empezamos a sentir que era una colaboración, que nosotros necesitamos que ustedes colaboren, ustedes necesitan que nosotros colaboremos y esa ruptura realmente fue muy fuerte, fue un paradigma fuerte de romper adentro de esta institución. Ni hablar cuando en el mismo proyecto había un grupo privado que también estaba trabajando que es otra barrera. O sea que la sensación es se rompió institucionalmente un modelo que estaba muy fuerte y que se pudo romper con mucho éxito y muy amablemente trabajamos todos mucho con esto. Aprendimos a hablar idiomas distintos, aprendimos a manejar tiempos distintos, aprendimos a entendernos de una manera que hasta ese momento era muy difícil, si no imposible. El primer punto de este piloto era explorar la posibilidad de incorporar sensores que ya son nativos de Internet de las cosas para medir calidad de aire comparándolos con equipos como los nuestros que ya tienen un nivel de desarrollo mayor, tienen mayor exigencia, mayor precisión y mayor exactitud en los datos que da. El segundo que nosotros necesitábamos desesperadamente era conectar las estaciones existentes para poderlas consultar en línea y el tercero crear un software validador porque uno de los problemas que tenemos cuando tenemos sensores conectados en línea es que hay una parte artesanal que no podemos evitar. La validación de esa información no es totalmente automática. Hay una parte que tiene que pasar por un análisis humano que dice este dato es válido y este dato no lo es. Entonces, siempre tiene que haber una interfase humana que va dando el ok. ¿Qué nos permitió este proyecto? Lo primero que nos permitió y eso ya está hecho fue que la vigilancia de la calidad del aire hoy en día es en línea y la hacemos desde la oficina. Ya cuando el director levanta el tubo cómo estuvo la calidad del aire ayer le podemos decir si querés te digo cómo estuvo la calidad del aire hace una hora y eso es muy bueno. Como ejemplo esta es la pantalla que yo veo en mi computadora. Veo cómo está el dióxido de nitrógeno en la mía y en la de todo mi equipo. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el ozono? ¿Cómo está el material particulado? Y esta otra es una... Muchas gracias. No, no, no. Todavía no. Después les digo. Ahí está. Como tengo el validador donde voy mirando en forma ordenada tengo todos los datos en forma ordenada en una sola base de datos con un mismo esquema con un mismo protocolo y que puede ser consultado posteriormente por el que necesite de esos datos para su exportación. Esto es lo que yo hago la intervención nuestra para decir este dato está válido o no. ¿Qué otra cosa pasó? Ay, qué cortito que estoy. Estoy re bien. ¿Qué otra cosa pasó con este proyecto? Vino de regalo porque no lo estábamos esperando. algo que también era largamente ansiado y que involucraba otro departamento distinto con lo cual ampliamos nuestro paradigma de ruptura de chakras. Hacía muchos años que la gente de salud de la división salud nos había planteado la necesidad de tener datos confiables respecto a la radiación ultravioleta. Porque, claro, los datos de radiación ultravioleta que se están dando hoy en Uruguay son datos que se toman de satélite, son predicciones de satélite. Uno nos dice, bueno, el máximo para mañana esperado con una predicción es de un índice ultravioleta tal. Y ellos decían, bueno, ¿cómo podemos hacer para decirle a la población la radiación ultravioleta en este momento es tanto cuídese? Lo que nos plantearon ellos en su momento fue vamos a comprar un radiómetro y medimos cuál es el impacto de la radiación ultravioleta hoy en Montevideo. Ese proyecto había quedado discontinuado porque no pudimos comprar el radiómetro, no lo pudimos implementar, en fin. Y en este, en el marco de este piloto, sí. Es lo que va a aparecer en los carteles. Te prometo que va a aparecer, pero ahora no. Sí, pero ahora todavía es pronóstico. Todavía, pero ya tenemos datos. Mirá, te voy a mostrar. Ahora lo que tenemos es, lo que hicimos fue, y además esto también me encanta, la gente de Ciudades Inteligentes compró el radiómetro, la gente de CCI instaló el radiómetro, nosotros mantenemos el radiómetro y la gente de salud va a ser la que va a dar esa información. Otro paradigma roto que es de las cosas más satisfactorias de todo este proyecto en realidad. Se compró el radiómetro, vamos a dar la información de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud que hay que hacer. Ya está conectado, ya está midiendo, esto fue las pruebas que hicimos el verano pasado, para gran sorpresa nuestra, ¿vieron esa línea roja que está ahí muy marcada? Esa línea roja es lo que dice la Organización Mundial de la Salud por arriba de acá, es muy peligroso exponerse a la radiación, cuídese. Si yo agrandara, no, tengo que mirar para allá, agrando un pedacito, lo que voy a ver es eso, por día, durante la noche, obviamente, tengo radiación cero y luego son casi gaussianas según las horas del día. ¿Y por qué ustedes preguntarán por qué es importante saber esto? Porque después de todo la recomendación de los médicos es entre las 11 y las 15, no se exponga y punto. Bueno, en realidad, esa gaussiana es más ancha o más finita de acuerdo a lo largo, al año, a la época del año, por ejemplo. Por ejemplo, en enero, esa subida pronunciada que puede llegar a dañar a la salud es bastante antes de las 11 y en marzo es bastante después de las 11. O sea, lo que sucede es que en realidad la capacidad, el ancho de la gaussiana donde realmente nos está afectando la salud varía en la época del año. También varía con la nubosidad, también varía con otros fenómenos. Entonces, el saber exactamente en qué situación estamos cada vez es importante. Otra cosa que estábamos pensando era hacer una aplicación. Hay otro grupo maravilloso que está trabajando en una aplicación para traducir esta información para que uno lo pueda introduciendo los datos de su piel y la capacidad de exponerse o no su reacción, saber cuántos minutos si en ese momento conviene que se exponga o no, qué tipo de factor solar tendría que usar para poder exponerse, etcétera. Y además, bueno, como estamos, había mucho ingeniero ahí, les voy a decir, y estábamos todos como con ganas de jugar. Y como los grandes desafíos de la historia, vieron que siempre cuando aparece una cosa nueva, hay dos grupos que tienen la misma idea y al mismo tiempo y salen corriendo y hacen lo mismo, pero hay uno que llega primero. El 26 de febrero de este año hubo un eclipse solar. El grupo de Sesegui, el grupo de la Intendencia, al mismo tiempo tuvo la idea de ir a ver qué pasó con el radiómetro el día del eclipse solar. Y fuimos a verlo. Eso es lo que se recibió sobre la Tierra el día del eclipse. Esto fue, esta bajada, fue la bajada, digamos, en el momento del eclipse y esta fue la bajada que hubo después porque estaba nublado. Lo bueno de esto es que realmente el grupo de CCI, CIEMSA, nos ganó e hizo la gráfica y como siempre sucede también, nosotros se la robamos y la hicimos pública y estamos robándonos la fama que también pasa, ¿no? Así que nos quedamos con... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Realmente, para nosotros esto que pasó fue tener, fue pasar de andar en carreta, literalmente, a volar, a despegar. Es como que nos subimos al Shinkansen, ¿no? Y también tenemos en el grupo una sensación de que debemos ser como se sentía Cenicienta después que se casó y se fue a vivir al palacio porque antes íbamos, traíamos, poníamos el informe, lo colgábamos en la web y ahora estamos sentados así y tenemos un grupo que nos va a hacer el observatorio, otro grupo que nos va a hacer el app, otro grupo que nos va a conectar y estamos muertos de ansiedad de que todo esto se concrete y esperando lo que va a suceder. El objetivo final de esto es conectar nuevos equipos, que la gente de datos abiertos pueda tomar los datos para hacer lo que haya que hacer, para que la universidad pueda investigar con ellos, para que podamos crear lo que se necesite, tener un observatorio ambiental donde podamos ver esos datos, todo el mundo pueda ver esos datos y tomar decisiones respecto a esos datos y lo que a todo el mundo se le ocurra que se pueda hacer con esto. Bueno, lamento, me pasé, pero poquito creo. Muchas gracias.